Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos a hablar de las cartas reveladas, de las últimas cartas reveladas recientemente, al momento que estoy grabando yo este vídeo, a todas las cartas reveladas hasta el día 21 en España, ¿vale? Vamos a ir viéndolas así tal cual, sí, ya ha vuelto el Filin, de verdad, el Filin de la Horda. Vamos a ir viéndolas tal cual, me van saliendo aquí en la página oficial de Blizzard, ¿vale? Pero están todas, ¿vale? No hay ninguna que falte. Vamos al lío. Jabalí de Elwin, Jabalí de Elwin, no te quejes, que requisito original eran 13.000 y pico jabalíes. Uno de mana, uno a uno bestia, con último aliento. Atentos al último aliento. Si han muerto 7 de tus jabalíes de Elwin durante la partida, equipa una espada de las mil verdades 15-3. Espada de las mil verdades es un arma de 15 de ataque y 3 de vida, que cuando pega, revienta todos los cristales de mana del oponente. Es brutal, o sea, el diseño de esto es una fumada impresionante, me encanta. Yo imagino que si diseñan algo así, es porque los mazos de esto tienen que ser muy difíciles de llevar a cabo. Para empezar, tienes que generar copias, ¿no? Si para generar copias, tienes que tener un montón de cartas orientadas a eso, aguantar... Entonces son siempre mazos muy de largo plazo, con un requisito tan exigente. Por ejemplo, cazador con el hechizo este de 4 de mana que mete 3 copias al mazo, funcionaría. Pero claro, estamos hablando muy de largo plazo. A lo mejor un cazador directamente con Zetún y un montón de robo sería mejor, ¿no? Al fin y al cabo son eso, condiciones de historia tipo Zetún, el despedazado, básicamente. Pero mola muchísimo. Aparte, por lo que me habéis dicho vosotros en Twitter, es referencia al mitiquísimo capítulo de South Park en el que los protagonistas de South Park juegan a World of Warcraft, que además es un patrocinio directo con Blizzard, cuando el huevo estaba en su pleno... en su cúspide. Y básicamente lo que pasa es que... creo que eso no es real como es en el juego. Lo que pasaba es que jugadores de nivel alto no paraban de reventarle a los chavales. Y ellos deciden subir a nivel máximo matando jabalíes. Matando jabalís o jabalíes, no sé, ahora mismo creo que se puede decir de dos formas, en fin. Matando jabalís. Se hinchan a matar un montón de jabalíes, por eso es lo que han dicho las referencias aquí de... No te quejes, que el requisito original no sé qué, no sé cuánto. Y se ve que consiguen estas espadas, no me acuerdo yo ya de eso. Se ve que consiguen estas espadas. Además hay una cosa genial del juego que es... Bueno, ya has subido a nivel máximo, ya has conseguido esto. ¿Ahora qué va a hacer? Y entonces el chavo, que es el gordo, que es como el más prota, le dice... Ahora, ahora podré empezar a jugar. Súper mítico, tío. Súper, súper mítico. Así es que bueno, combos locos habrán, mazos en teoría locos que funcionen habrán, pero luego ya en la práctica ya veremos. Aún así, la idea mola muchísimo y por supuesto que lo probaremos, o sea, esto tiene una pinta de divertidísimo, impresionante, ¿no? Un arma de 15 de ataque, 3 de durabilidad y revienta todos los cristales del oponente. ¡Qué locura! Legendaria, Cornelius Roame. No sé si os suena este apellido. Efectivamente, Roame es... Si es Cornelius Roame, vale, aquí lo dice. Crió a dos hijas muy normales, pero una murió y llevó la ruina a Ventormenta. ¡Uh! Tamsin Roame, la mercenaria de brujo, llevó la ruina a Ventormenta. La otra es Cariel, Cariel Roame. Que ya vimos en el libro de los mercenarios de Kurtrus que estaba obsesionada con encontrar a su hermana. O sea, pues esto imagino... Bueno, imagino no, ya 100% seguro que es su padre, ¿no? Su padre. Así es que bueno. 6 de maná, 4-5. Ok, legendaria tipo viejo Cairne. Roba una carta de cada jugador al comienzo y al final del turno. Esto tengo la duda, pero yo estoy bastante seguro que es que robas una carta de tu mazo y una carta del mazo del oponente a tu mano. Porque si no diría roba una carta para cada jugador. Estoy bastante seguro que es que roba una carta para ti y otra de... voy a buscarlo. Vale, he encontrado vídeo que es lo que mejor lo explica. Y yo creo que la traducción al español está un poco mal. Pero bueno. Al principio y al final de cada turno de cada jugador roba una carta. Vale, es muy diferente así. Lo juegas, terminas turno... Ahora robas carta... Ah, vale, vale. Es como la onixia, solo que en lugar de poner los unos-unos, robas carta. Vale, ahora entiendo. Tú lo juegas... Sé que no se ve perfecto, pero bueno. La pantalla... Pero la calidad es así, ¿vale? Un vídeo de Twitter. Twitter es así de pestoso. Entonces, termina tu turno, robas una carta. Comienza su turno, robas una carta. Y el brujo cuando haga su turno, termina su turno, robas una carta, comienza el tuyo, roba una carta. Básicamente. Ok. O sea que cada vez que se pulsa el botón fin de turno, se roba dos cartas. En esencia es eso. Vale, 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 vale. Ok, ok. Vamos, muchísimo motor de robo por 6 de mana. Simplemente te roba dos. Siempre te roba dos mínimo. Y luego ya la posibilidad de que si sobrevive o que el rival te lo tenga que insta matar porque si no va a seguir robando mucho más. Interesante. Copón, tío. ¿Cómo salta esto? Vamos aquí. Varian, rey de ventormenta. Un personaje muy importante en el lore de Warcraft. Bueno, no tan... Está bien. Es importante. Así que lo vamos a dejar en... Porque hay otros que son muchísimo más, pero este es muy relevante, ¿vale? Gran guerrero, el padre de Anduin, ¿vale? Y... Lógicamente, expansión de ventormenta tenía que salir él. Y es por 8 de mana. Por cierto, un pequeño paréntesis. Este personaje, los roames, estoy bastante seguro que son solo de Hearthstone, ¿vale? Varian sí es de Warcraft, ¿vale? Sí que es de World of Warcraft. Varian, rey de ventormenta. 8 de mana, 7-7. Grito de batalla. Roba un esbirro con embestir para obtener embestir. Se repite con provocar y escudo divino. ¿Qué significa esto? Esto recuerda un montón a la captora de cadáveres del... Del caballero del trono helado. Que si tenías en tu mazo un bicho de escudo divino, viento furioso, provocar, robo de vida... Cogías esos efectos. Pillabas esos efectos. Pues este es igual, solo que además las correspondientes cartas te las roban. Es decir, solo si tienes algún esbirro con embestir en el mazo, varian ganas de embestir. Y el esbirro ese de embestir te lo roba. Te roba un esbirro de embestir de todos los que tengas. Y luego, ¿que tienes un esbirro con provocar en el mazo? Pues lo mismo. Varian ganas de provocar y te robas el esbirro con provocar. ¿Y que tienes otro esbirro con escudo divino? Pues también, varian ganas de escudo divino y te robas el esbirro de escudo divino. Es decir, si te haces un mazo con esbirros de embestir, provocar y escudo divino, cosa que no es especialmente difícil, te robas tres cartas. Por ejemplo, un paladín le resulta muy fácil completar esto. A lo mejor tiene que forzar un poquito más de embestir y tal. Un guerrero tiene que forzar un poquito más el escudo divino. Pero vamos, lo de provocar y tal. Y lo bueno, provocar es muy fácil, pero lo realmente bueno es embestir y escudo divino. Podemos compararlo con Tirion, que Tirion es por ocho de maná un 6-6 con escudo divino y provocar. Pues este pega directamente, ¿no? Lo hemos visto muchas veces el tratado de esperanza o el robot este de cinco de maná, ocho-8 corrupto con escudo divino y provocar. Que si tiene embestir, cuando le daba embestir con la escoba o cosas así, era brutalmente potente. Pues este ya tiene el embestir incorporado, ¿no? Bueno, si te haces el mazo en torno a ello, ¿no? Un guerrero embestir, por ejemplo, lleva esto muy fácilmente añadiendo un par de birros de escudo divino. No necesita más. Un par de birros de escudo divino que sean buenos, que salgan en esta expansión o algo así. Y funciona muy bien, ¿vale? Un bichaco de coste alto, pero funciona muy bien. Mola, mola mucho. Yo creo que me la voy a craftear dorado, ¿eh? Varian es la hostia, o sea, sí, la horda mola, pero Varian mola también muchísimo, o sea, no son excluyentes. Luego, 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 por aquí todo lo hemos visto, perfecto. Guerrero, temblad, grumetes. Entonces, por uno de maná, hechizo de guerrero, dos puntos de daño a un esbirro. Pero si tienes un pirata en la mesa, inflige cinco. En lugar de dos, hace cinco. O sea, para un mazo con muchos piratas por lo general, pues está muy bien. Bueno, quizá para un guerrero control... No, es que guerrero control prefieres el de... Hace dos daños ahí, dos de armadura, ¿no? Pero vamos, lo de que por uno de maná puedo hacer cinco y es muy útil. En mazos agresivos es muy útil. Por ejemplo, en chamán se utiliza el torrente, que es por cuatro de maná hace dos daños solo esbirro. Y si has lanzado un hechizo antes, te cuesta solo uno. Y en chamán agro puro se lleva esa carta, porque te permite muy fácil matar algún bicho del oponente, sobre todo si es un bicho muy grande. Pues aquí más de lo mismo. En un guerrero pirata, esto entra perfectísimamente, porque cualquier esbirro, más o menos grande, lo matas por uno solo de maná, perfecto, esa rapidez te viene perfecta. Así que bueno, eso, para agrar o pirata, básicamente. Lozar. Ya vemos cuál es una de las legendarias de guerrero. Que son todos... Es que no sé si... Son como héroes de ventormenta, ¿no? Estamos aquí viendo. Hay unos que son héroes de ventormenta y luego ya serán legendarias... Because, yes, ¿no? Legendarias del montón, ¿no? Deduzco. No sé, o son héroes en general. Ya veremos. Lozar, que este sí que es del lore de Warcraft, no sé si es literalmente el primer rey de ventormenta o algo así, de los primeros, o uno muy importante de la alianza. En la película de live action de Warcraft sale, sale como joven, ¿vale? Y creo que implicado en las primeras guerras de los humanos contra los orcos, contra la horda y todo eso. Es decir, es un personaje histórico, digamos, en el mundo de Warcraft. Aunque lo veamos aquí un viejaco que dice tú, vea que es oso, pero es importante en el lore. Lozar, 7 de maná, 7-7. Al final de tu turno, ataca a un esbirro enemigo aleatorio. Si muere ese esbirro enemigo, obtiene más 3-3. No sé, no me resulta muy entusiasmante. Habrá que verlo en la práctica, ¿no? Me recuerda un poquito al dragón este... Ese que es, mejor dicho, 9 de maná, 9-9. Al final del turno, pega un pelotazo de 9 a otro enemigo. Solo que este sí que traga daño, el dragón, ¿no? Y también es aleatorio el objetivo. Vale, cuesta 2 manas menos, pero se bufa. Y puede... No, el otro también podía pegar. No lo sé. Me chirría mucho, la verdad, pero bueno. Luego al final, pues, este tipo de cartas te pueden sorprender. Pero así a priori, me estoy saltando, lógicamente, las que ya hemos visto. Esta es mi carta de presentación, que os voy a decir ya en el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Hay gente que me pregunta que si... Blizzard me dice que tengo que hacer el vídeo así o algo así. Para nada. O sea, Blizzard me dice, literalmente, toma la carta a esta hora puntual. Y ya está. Literalmente no me dicen absolutamente nada más. Y yo, pues, no hacer el típico vídeo es eso de... Mira, esta es la carta. Gracias, Blizzard. Está muy chula, la verdad que sí. Pues, bueno, intento currar un poquito, ¿no? Que quede el vídeo gracioso, que sea un evento ahí, ¿no? Hechizo. Hechizo comerciable para druida. Lo mejor con caparazón. Por 6 de maná, con comerciable, invoca a 2 tortugas, 2-7 con provocar. O sea, por 6 de maná, 2 provocar estocho. Interesante. Me voy a comparar esto con la infectación definitiva. No, con la... Con el 1-5, en fin. Con la peste contagiosa. ¡Dios! Esto no tiene nada que ver. Comerciable, para quien no lo sepa, está un poco desconectado. Comerciable es que durante tu turno puedes cambiar esa carta por otra de tu mazo pagando un cristal de maná. Básicamente, es decir, si esta carta no te conviene en algún momento de la partida y quieres robar otra, gasta un maná, la devuelves al deck y te robas una nueva carta, ¿vale? Así es que, pues... Las comerciales son interesantes por si son cartas tech, básicamente. Luego, legendaria de Druida, que también es un gran héroe, aunque este no lo conozco. Con Seldra, árbol lunar. 8 de maná, 5-5. Las stats no son tan relevantes como si el grito de batalla. Grito de batalla, los tres siguientes hechizos que robes se lanzarán al robarlos. Esta carta que la presentó Kriparian, que en el propio vídeo se ve por eso, como Druida tiene un montón de hechizos que da igual el objetivo, porque no tienen objetivo, pues te puede venir muy bien. Entre sobrecrecimiento, yo que se hace esto, flor de la lámpara o sobrecrecimiento, ley del más fuerte, animales guardianes, resguardo de escenarios... Hay un montón de hechizos que es que te da igual. Entonces, claro, si lo llevas en un mazo con hechizos muy caros, pues esto te puede venir espectacularmente bien, lógicamente. Alienación Celestial también te la podría lanzar. Ojo, ¿eh? O si juegas Druida a Zetún, te lanza directamente varias piezas de Zetún. Puede estar gracioso. Lógicamente, los hechizos, si son de objetivos, se lanzan a objetivos aleatorios, ¿vale? Luego, Chamán... Chamán, esta probablemente os llame mal la atención. Hechicito de daño, ¿vale? Aunque no ponga números, es hechizo de daño. Sobregiro. Comerciable. Es decir, lo de que puedes intercambiarla por otra del mazo. Y lo que hace es, por uno de maná, te quita todos tus cristales de maná sobrecargados, te quita toda la sobrecarga que tengas, tanto de ese turno como del turno siguiente. Y por cada cristal de maná, haces un punto de daño al objetivo. Es decir, estás sobrecargado por cinco, pues por uno de maná. Cinco daños donde tú eliges, incluso puede ir a la cara, y te quita la sobrecarga. ¡Boooh! ¡Brutalísimo! O sea, para mazo de esos, que se sobrecarguen mucho, está espectacular. O sea, lo que hace esta carta, balanceada de mi punto de vista, es que no es de naturaleza. O sea, no es de clase naturaleza. Porque si fuese de naturaleza, tendría sinergia con la más morrera. La de que si Tayana es un hechizo de naturaleza, te roba un elemental. Entonces, bueno. Pero, Dios, qué barbaridad. Lo de quitarte sobrecarga y transformar la sobrecarga en daño por uno de maná. Es que, aunque tengas solo dos de sobrecarga, ya está bien por uno de maná. ¡Qué brutalidad! ¡Qué bueno! Recordad que en Montaña Roca Negra salió la ráfaga de lava que te... No, la ráfaga de lava no. Choque de lava. Que te quitaba todos los cristales de maná. Por dos maná, dos daños. Y esa carta era buena. Se jugaba en Chamanagro, justamente. Pues esta es muchísimo mejor. Por uno de maná. Haces mucho más daño. O sea... Y encima tú comerciales, ¿sabes? Por si no te interesa... Si tienes una mano en plan de decir... No me voy a sobrecargar en un montón de tiempo. Necesito otra cosa ya. La comercial y pa'lante. Y luego... Un hechicito de seis de maná muy interesante. Juguetitos. Invoca cuatro esbirros aleatorios de coste cinco. Y los convierte en dos-dos. Esto me recuerda un poquito a... A lo de invocar los aventureros de paladín. Lo de que por siete de maná invoca cinco aventureros dos-dos. Pues esto es... En lugar de cinco tokens dos-dos, este es cuatro tokens dos-dos. Eso sí, los aventureros tienen unos efectos que sí provocar. Viento furioso, robo de vida... Pero son efectos meh. Pero aquí pueden ser efectos absolutamente descomunales. Te puede salir un taelan dos-dos. El acolito filoaldiente. Ese que te deja un demonio dos-ocho provocar de último aliento. Todos los esbirros de Yandish. Ras murmullelo. Inara. O sea, te puede dejar cada pepinazo con último aliento o habilidad tocha de final de turno o cosas así. Espectacular. Así que bueno. Y aparte es muy buen material para chamán evolucionar. Recordemos el arma de cinco de maná. Que te la equipa al turno siguiente. Justo además en curva, ¿no? Te lo están diciendo, claro. Lo juegas esto por seis de maná. Invocas cuatro costes cinco. Y da igual que sean dos-dos porque pegas con tu arma. Cuatro costes seis. O sea... Tocillo, tocillo. Nada mal, nada mal. Y que puede que la carta a sí misma, por sí misma, sea buena también, ¿eh? Pero fijaos que ninguna todavía hemos visto de naturaleza. Importante eso en el tema de la mazmorrera de chamán, ¿eh? Que es de las mejores cartas ahora mismo. Que te roba dos. ¡Brujito! Mi brujo. Esta carta fue revelada. La comentamos en un vídeo. Aún así... La volvemos a comentar aquí porque no hablamos como tal de ella. Por uno de maná. Hechizo de las sombras. Así es que tiene sinergia con Tamsin Roame. Toque de los Nazrezim. Inflige. Los Nazrezim son los señores del terror, básicamente. Son todos estos... Los Malganis y compañía, básicamente. Inflige dos puntos de daño a un esbirro. Si muere, restaura cuatro puntos de salud a tu héroe. O sea, una herramienta muy buena anti-agro. Brujo ahora mismo está muy mal. Brujo control, sobre todo. Y por uno de maná, dos daño a un esbirro. Y cuatro de sanación. Está muy bien. Porque además de lo que más le hacía falta a Brujo era sanarse. O sea, muere muy rápido. Así es que esta sanación, muy bien. Muy chula. Muy buena. Y luego un hechizo vil. Vale, no tiene sinergia con Tamsin. Aunque Tamsin sale en la imagen. Pero que está muy chulo. Me ha gustado un montón también. Cuatro de maná. Ataque demoníaco. Inflige tres puntos de daño. Puede ir a la cara o a un esbirro. Tres puntos de daño. Invoca dos avisarios. O sea, por cuatro de maná. Tres daños y dos avisarios. Pues vosotros podéis preguntar. ¿Es bueno dos avisarios en tu uno cuatro? Bueno, recordad que hace un tiempo. Era una carta muy buena. El minero encadenado. Que era por cuatro de maná. Dos esbirros. Dos tres. Esto es... Vale, sí. Pierden uno de ataque. Pero te hace los tres de daño. Está bastante bien. Yo la veo bastante decente, la verdad. La veo que cumple. Luego épica para sacerdote. Llamada de la tumba. Por uno de maná. Hechizo de las sombras. Descubres un esbirro con último aliento. Si tienes suficiente maná para jugarlo. Activa su último aliento. Es decir, es mecánica de descubrir último aliento. Pero además. Si el resto del maná de tu turno. Pudiese jugar el esbirro de la mano. Es decir, el esbirro que eliges. Podías jugarlo. Lo que hace es... El último aliento te lo activa gratis. Aparte tú sigues teniendo el esbirro en la mano. Y luego cuando ese esbirro muera se activará el último aliento. Por ejemplo. Tenemos 6 de maná. ¿Vale? O bueno, tenemos 10 de maná. Da igual. 10 de maná. Nos sale por ejemplo el acaparador del botín. Alar. Y yo que sé. Y el troll este 5-7 que te hace 5 puntos de daño a ti mismo. Pues como todos esos tres esbirros. La copia que generas. Puedes jugarla. Se activaría el último aliento. Tú eliges por ejemplo el acaparador del botín. Pues roba una cartita. Y aparte si quieres. De nuevo juega otra vez tu acaparador del botín. Que cuando muera. También se activará ese robo de cartas. Entonces pues. Generación de cartas para sacerdote. Es interesante porque es por 1 de maná. Entonces afecta al pool del fabricante de varitas. Que ya sabemos que en sacerdote es muy buena. Y yo creo que este es del pool del fabricante de varitas que le molesta. Tú prefieres punición sagrada en un sacerdontrol. Tú prefieres oleada de apatía en un sacerdontrol. El del silencio también te viene muy bien. No sé. Hay unos cuantos por ahí para sacerdontrol que vienen muy bien. ¿Vale? Y aparte como bien ponen aquí en la ilustración. Sale el arzobispo oscuro Benedictus. Que es hechizo de sombras porque tiene sinergia con él. Ya que es para un mazo con solo hechizo de las sombras. Pero también tiene sinergia con la misión. Porque. Que ahora la veremos en la misión de sacerdote. Porque. Todas las que sean descubrir un esbirro. Descubrir una carta. Podemos adaptarlo a elegir el coste de maná que necesitamos. Así que también es muy interesante esto para un sacerdote de misión. Que atentos para quien todavía no haya visto esto. Los que no me sigáis en redes sociales. O solo me sigáis a mí. En Youtube y ya está. Os vais a sorprender muchísimo. Revelada la misión de sacerdote. Que recordemos que en esta expansión. No son misión. Es única. Es cadena de misiones. Muy a lo. Muy a lo wow. Muy a lo World of Warcraft. Muy a lo general. Juego de rol. Que es completa una misión. Se desbloquea otra y así. Y al final la recompensa es tocha. Pues las misiones normalmente tienen tres pasos. En esta de sacerdote. Podríamos decir entre comillas. Que tiene cuatro pasos. Atento. Es de jugar esbirro en curva. El vídeo de Brunchy Animation. Es espectacular. Es buenísimo. Lo tenéis que ver sí o sí. Cadena. Juega una carta de coste dos. Tres. Y cuatro. No es que haya que jugarlo en cadena. ¿Vale? Es que se refiere a cadena de misiones. ¿De acuerdo? Es decir. Puedes jugar primero la de coste tres. Luego en un turno la de coste cuatro y dos. ¿Vale? El orden da igual. ¿De acuerdo? Cuando juegues una carta de coste dos. Tres y cuatro. Que obviamente si tienes curva perfecta. Pues será en turno cuatro. Pero la curva perfecta no va a ser tan frecuente. Quiero que eso lo tengas muy en cuenta. Cuando completas eso. Descubres el fragmento del vacío. Que bueno. Cuando completas esto. Descubres una carta de tu mazo. Que te ayuda mucho para la siguiente parte. La carta que descubres. Pues si no tienes carta de coste cinco y seis. Y te ofrecen una de esas. Eligirás eso. La siguiente. Juega una carta de coste cinco y seis. O sea. Si tienes la curva perfecta. Esta misión es la hostia. Pero esas cosas van a ser muy pocas veces. ¿Vale? Muy muy pocas veces. El caso. Recompensa. Vuelves a descubrir una carta de tu mazo. Hemos descubierto el fragmento del vacío. Ahora ¿qué hacemos? Iluminamos el vacío. Tenemos que jugar ahora. Una carta de coste siete y ocho. Que además. Meter cartas de coste siete y ocho. En tu mazo para Priessi. Tiene el espejo de alma y tal. Pero no es cómodo. Sí que el tema de. Creado por. Creada por. El tema de descubrir cartas. Te puede ayudar mucho. Pero. Exigente. Exigente. Pero ojo. Recompensa. Sirela la scientificada. Que todas las misiones. Hasta ahora. Se paran aquí. O sea. Juegas este bicho. Y el grito de batalla. Lo potente. ¿No? En mago te da tres poder de hechizos para el resto de la partida. En brujo hace que todo el daño que recibe durante un turno pase al oponente. Y creo que no han sido reveladas más misiones todavía. Y además es lo mismo. Por cinco de mana. Mana 7-7 el mercenario con grito de batalla. Pero. Aquí Sirela tiene provocar. A diferencia de con los otros. Si no me equivoco. Y además. Grito de batalla. Otra cosita más. Que no es exactamente misión. ¿Vale? Que es. Mete el fragmento purificado en tu mazo. Sirela la scientificada. Nos mete el fragmento purificado en tu mazo. Que. Atención. Es. Por 10 de mana. Un hechizo. Que cuando lo juegas. Destruye al héroe enemigo. Ganas la partida instantáneamente. Cuando lanzas esto. O sea. Me parece chulísimo. Aparte. El fragmento purificado es de la escuela sagrado. ¿Vale? Lo han aclarado que luego lo pondrán. Lo han aclarado Blizzard que luego lo pondrán. Lo digo porque hay algunas cartas que tienen sinergia con descubrir solo hechizos sagrados. Y cositas así. ¿De acuerdo? Así es que. Muy tocho la verdad. Es una condición de victoria muy fuerte para el sacerdote. Pero muy exigente. O sea. Si quieres. Que seguramente sale como un mazo decente. ¿No? Pero. Cartas de coste 5 y 6. 7 y 8. Y luego. Esto lo mete en tu mazo. Que. Para que llegues a robar la carta. Que se atreve de nuevo una clase que precisamente tenga mucho motor de robo. Y tal. Pero esto sí. Luego que si. El auge de las sombras. Que si. La. La clériga ansia esa. La que salió en el miniset. Uno de mana 1-2. Que descubre un hechizo de tu mazo. Cositas así. Pero vamos. Lo realmente difícil es. Es todo esto. 2-3-4. 5-6. 7-8. O sea. Yo creo que esto va a ser realmente solo bueno. Justamente en Mirror Depriest. O contra un guerrero control. Contra otro control. ¿Vale? Un brujo. Yo creo que brujo misión. Se tiene que comer a los Sacer. Vamos. Me da la mía esa sensación. Pero obviamente. Si tiene la curva perfecta. Aún así mola muchísimo. O sea. Me mola bastante. Me da miedo de que esté OP. Pero bueno. Es lo de siempre gente. Es muy fácil subirse al carro del hype. Que está genial. Disfrutar. Pero en el fondo. No podemos saber. Lo potente que va a ser. Ninguna carta. Hasta que no saca la expansión. Todo lo que podemos hacer a partir de aquí. Es especular. ¿Vale? Y hablar. Toda la gente que escuchéis. Que dice. Buah. Esto va a estar rotísimo seguro. Está especulando. Literalmente imposible saberlo. Puedes tener una idea. Una intuición. Mi intuición es que. No va a ser para tanto. Y espero no equivocarme. Sinceramente. Muy tocha. La verdad. Muy tocha. Luego. Cazador. Hostia. Me he saltado una carta de druida. Me acabo de dar cuenta. Correcto. Lo he pensado al ver la montura del otro. Montura de codo. Por cuatro de maná. Ya sabemos que todas las clases tienen una montura. Además. Todas las clases tienen una montura asociada a la raza del mercenario. Es decir. Los codos son las monturas de los tauren. ¿Vale? Los codos. A ver. Los codos son las monturas de los taurens. De los orcos. Sus monturas son los lobos. En chamán. Es el troll. Las monturas son los raptor. En brujo. Que es. La no muerta. La montura creo que son los caballos muertos. ¿No? Los destreros. No sé. No me acuerdo bien. En sacerdote. Aquí lo tenéis. La montura de los draenei. Son los selec. En cazador. La montura. Son los carneros. No. En. En los enanos. La montura de los carneros. En los elfos de la sangre. La montura son los zancudos. Que son como los chocobos. Básicamente. Y en paladín. Paladín era humano. Los humanos son los caballos normales y corrientes. Corcel. ¿Vale? Entonces. Aquí tenemos la destruida. El codo. Que siempre. La misma. La misma movida. Es. Un bufo. Y un efecto. Y cuando muere. Le da de último aliento. Que sale. El esbirro. Más dos. Más cuatro. A un esbirro que tú tengas en mesa. Y en vestir. Y cuando muere. Ese esbirro. Al que ha bufado. Sale esto. Un cuatro o dos. ¿Vale? Es decir. Mata al bicho. Al jinete. Y sale la montura independiente. En cazador. Pues lo mismo. Más dos. Más dos. A un esbirro. Le da inmune. Y cuando muere. Sale. El. El carnero. Con inmune también. Inmune al atacar. ¿Vale? Bueno. Rey de las ratas. Me encanta. Porque. Un héroe de Battlegrounds. Que. Bueno. Luego me dijeron que era. Que había salido. En la aventura. Del auge de las sombras. De la aventura de Alarán. Pero yo creía. Que era la primera vez. Que un personaje exclusivo. De Battlegrounds. Había salido. Por primera vez. Como carta en gestos. ¿No? Muy curioso. El caso. Rey de las ratas. El héroe de Battlegrounds. Por cinco. Ha salido como legendaria. Para cazador. Cinco de maná. Cinco. Cinco. Con embestir. Ya parte. Bestia. Importante. Ya parte de último aliento. Entra en letargo. Y revive después. De que mueran. Cinco esbirros amistosos. O sea. Esta carta es muy buena. Para un mazo. Que genere muchos tokens. O generar para un. Para un cazador. Últimos alientos. Cazador último aliento. En esta. En esta. Última expansión. No ha sido muy bueno. Salieron los estudios carroñeros. Y tal. Y era un mazo. Muy poco. Un poco troll. Existe la joya de Enzoz. Existen un montón de cositas. Con sinergia de último aliento. La que te copia. La leona. Mocnazal. Que se copia el último aliento. De otros birros. Y tal. Pero esto. Esto es muy potente. Esto es muy potente. Porque es. Value infinito. Muy tocho. Muy bueno. O sea. Espectacular. Y tú tienes el mazo hecho. Para que. Te lo revivas relativamente sencillo. ¿Vale? O sea. Muy chulo. Y encima de todo. Tiene sinergia con. Este hechizo que han salido así. Además que está en curva. Cinco y seis. O sea. Te lo dejan claro. Ratas de tamaño descomunal. Además. Un cazador ratas. Invoca siete ratas. Uno. Uno. ¿Vale? No tiene ni en vestir. Ni nada. Por seis de mana. Siete tokens. Uno. Uno. Pero. Las que no quepan en la mesa. Por ejemplo. Tienes. Justamente el turno anterior. Has jugado este. Has jugado este el turno anterior. Solo tenías este. Te lo matan. ¿Vale? Pero el hueco está ocupado en mesa. Porque tiene letargo. Entonces solo te quedan seis huecos. Pues. La rata que te sobraría. ¿Vale? La que sería la séptima rata. Que no puede salir. Que en todas las cartas que han existido hasta ahora. Pues. Te jodes. Aquí lo que pasa. Es que. Te la da a la mano. Bufada con más cuatro. Más cuatro. Te daría por uno de mana. Cinco. Cinco. Que sería lo mismo. Solo que tendría los numeritos aquí. Estos verdes de. Más cuatro. Más cuatro. Y todo eso. Sería un cinco. Así que todo chillo. ¿No? Porque es. Forma de revivir a. A la legendaria. Y si. Y si tienes mucha mesa. No te castiga. Porque al final. El tema de que tengas mesa. Hace que las ratas de sobrantes a tu mano estén dopadas. Así es que está gracioso. Son muchos tokens para que resucite la legendaria. Muy bien. Aquí. Nada. Ah. Ya está. Ya está. Pues aquí lo tenemos ya. Así es que nada. Hasta aquí el video de hoy gente. Decidme en los comentarios que os han parecido las cartitas. Que os ha parecido todo esto. Que os ha gustado. Si creéis que van a ser muy rotas. El jabalí de Elwin con la espada de la mil verdades. El. El sacerdote con el fragmento. Todo chillo ¿no? Todo chillo. Me encanta que existan este tipo de cosas. Son graciosas. Le dan ese toque dinámico. Porque mientras que no sean muy fuertes. Que muchas partidas se decidan por eso. Que sean las partidas. Las menos partidas las que se decidan por eso. Está bien. O sea. Además es finalizar ¿no? Prefiero esto a partidas a codicia. Valúe de control contra control. Que no se acaban nunca. De estas que. Además esto para modo torneo puede venir muy bien ¿no? Si al final este tipo de decks es bueno. Es una cosa para que control no sea infinito ¿no? Que se pudiese acabar los mirros del control. Así que guay. No me desagrada que exista ¿eh? Lo único que me da miedo es que el sacerdote siga siendo muy poderoso. Siga siendo muy poderoso en high elo ¿vale? Que es donde es realmente bueno. Así que nada más chavales. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Ya os digo. Decidme en los comentarios vuestra opinión sobre las cartitas y todo eso. Y sin más cuidad mucho. Un abrazo muy grande gente. Hasta otra.